La inversión en la construcción del túnel de Oriente es de 833 mil millones de pesos y será el túnel más largo de Colombia, con una longitud de 14.5 kilómetros. Se acorta la distancia entre el Valle de Aburrá y el de San Nicolás en 10.7 kilómetros. Su recorrido tendrá una duración de 18 minutos. El desarrollo de la obra en general generará 2.380 empleos y se reanudará en el mes de agosto. Lo estarán entregando, se estima, en 2018. Nosotros hicimos un ejercicio responsable y nos hemos nutrido de lo que las veedurías han expresado. Y a partir de ello fue que contratamos estas empresas de mucha experiencia en los temas hidrogeológicos, en los temas ambientales, para que estudiaran sin ningún tipo de perjuicios, que revisaran el proyecto tal cual estaba y nos dieran la tranquilidad o nos advirtieran si se podrían dar problemas graves desde el punto de vista ambiental. Este trabajo se hizo, estos estudios son unos estudios muy rigurosos, muy técnicos, en los cuales nos dicen que las afectaciones son despreciables en el tema ambiental, sobre todo en el abatimiento de nivel preático, que es lo que más preocupa a estas veedurías. Nosotros tenemos esa tranquilidad y obviamente pusimos esos estudios en conocimiento de Corantioquia, que es la encargada de tramitar esa modificación a la licencia ambiental. Ellos evaluaron, tenemos un plan de manejo ambiental que propende porque no se den afectaciones, que las que se hayan se puedan mitigar, que no haya afectaciones graves al medio ambiente. Esperamos obviamente en el desarrollo del proyecto y el acompañamiento de estas veedurías para cumplir rigurosamente este plan de manejo ambiental y obviamente tener una obra sin esas afectaciones que la veeduría piensa que puede tener el proyecto y un proyecto pues moderno, de buena comunicación entre los dos valles, el valle de San Nicolás, el valle de Aburrá y con todo el plan de manejo bien estricto y bien riguroso. Es de un túnel del que se está hablando desde 1966, pero solo ahora tiene licencia ambiental definitiva otorgada por Cornare después de los ajustes al nuevo trazado. Voceros de la Comunidad del Corregimiento de Santa Elena manifestaron que la obra constituye una grave amenaza contra los recursos naturales y en especial contra el agua. Nuestra principal preocupación es la pérdida del fluido normal de nuestras aguas al constatar nosotros en las palabras de ingenieros también bastante reconocidos, ingenieros geólogos, hidrólogos que así lo dicen, incluyendo en esto a la Contraloría Nacional de la República quien emitió en estos días una función de advertencia sobre lo que podría pasar allí. La nación y por promesas de la pasada campaña electoral del presidente Santos asumirá los 120 mil millones de pesos de la valorización. El túnel, como se afirma, va ligado a un eje integral de movilidad que une a los dos valles y al aeropuerto José María Córdoba con el futuro puerto de Urabá. Que tanto Corantioquia como Cornare sean muy estrictas en la exigencia del manejo ambiental y de los planes ambientales que tienen que hacerse en la ejecución de una obra como el túnel de oriente que con absoluta seguridad sí afecta el tema ambiental y sí afecta el tema hídrico. Así que allí las dos corporaciones, tanto Cornare como Corantioquia, la misma área metropolitana en lo que corresponde a Medellín, tendrán, y Corantioquia también, la zona rural de Medellín, tendrán que estar atentos en ese tema, doctor Nicolás Duque. El tema ambiental es fundamental y de allí que todo el esquema del plan ambiental, la inversión ambiental que tenga que hacer por cuenta de este desarrollo hacia el túnel, hacia el oriente antioqueño, pues con absoluta seguridad esa es una exigencia. En ese mismo sentido, la preocupación que asiste al consejo es que los cálculos de ingeniería no respeten los nacimientos de agua y que como ocurrió en el túnel de occidente, se sequen quebradas, se desplace población y se marchite un corregimiento como Santa Elena, como ya le pasó a San Sebastián de Palmitas con el túnel. Yo no quisiera que le pasara a Santa Elena lo mismo que le pasó a San Sebastián de Palmitas en el tema hídrico, en el tema de desplazamiento, en el tema, y a San Cristóbal, en el tema de cómo San Sebastián de Palmitas se ve más lejana de su centralidad. Entonces, en ese sentido, es que voy a trabajar el debate. La Contraloría General de la República hace una advertencia, una advertencia de una amenaza alta sobre los recursos hídricos. Yo pienso que hay que prestarle la atención del caso, ya que es el fenómeno del niño, nos amerita pensar en este bello recurso. Tenemos zonas del país como los llanos orientales, la costa, que están sufriendo por el tema del agua y esperamos que Antioquia y Medellín pasen este problema. Que los responsables de la obra siempre le estén contando a las comunidades vecinas qué pasa y las tengan en cuenta con respeto. La vida útil del túnel es que esta tenga la posibilidad de que a futuro, cuando de acuerdo al flujo vehicular se pueda ampliar, se va a hacer un túnel adicional que en el momento en que se requiera se va a poner en uso. El tercer punto importante es que se puedan utilizar transportes masivos, de ser posible transporte sostenible impulsado por energía eléctrica, pero que al 2018 se pueda implementar con un transporte impulsado por gas y que se le pueda dar la posibilidad para que tanto los ciudadanos del Valle de San Nicolás como del Valle de Aburrá se puedan desplazar en doble sentido. Y el tema de las licencias ambientales, los cuales por Antioquia ya le ha dado el visto bueno que ha sido de pronto el tema más álgido que se ha presentado en torno a la discusión del proyecto a través de la historia.